Muy buenas tardes, en este avance el pronóstico del tiempo para esta noche en Monterrey tenemos 29 grados, continúan las noches cálidas, eso sí descartamos la lluvia, pero el día de mañana comenzamos con 23 grados, un 20% de probabilidad de lluvia que hay que contemplar, pero ya para la tarde otra historia, 37 grados descartada esa lluvia, será caluroso, brumoso y también un ambiente bochornoso. Por la noche 29 grados y vemos más información más adelante. Muy buenas tardes Monterrey, ¿cómo están? Espero estén excelente, vamos con la información del pronóstico del tiempo, ya estamos a solo un paso del fin de semana y qué mejor comenzarlo preparados con esta información. Vamos con lo que está sucediendo en la República Mexicana, por ahora se reportan lluvias solamente al sur y sureste de México, eso sí, se está fortaleciendo un sistema de alta presión que está haciendo que se incrementen las temperaturas, por eso continuamos con las noches y las tardes cálidas. En cuanto a la calidad del aire vemos que predomina la calidad regular y en ciertos puntos tenemos calidad buena en pesquería, la pastora, San Bernabé, también por Pueblo Serena vemos esta calidad de aire. Pero esta noche que es lo que nos espera para Monterrey, esperamos 29 grados, se descarta la lluvia, solamente algunas nubes. Pero la jornada del día de mañana viernes que ya queremos disfrutar todos, nos preparamos con una mañana de 23 grados esperando neblina temprano y contemplando un 20% de probabilidad de lluvia. Pero otra historia es por la tarde, llegamos a 37 grados, será una tarde soleada, brumosa y también bochornosa, puede llegarse a sentir incómodo el ambiente después de esa probabilidad de lluvia, llegamos a una temperatura alta. Pero ya para la noche tenemos 29 grados, algunas nubes y nuevamente descartamos esa probabilidad de lluvia. Nos vamos ahora a lo que sucederá el fin de semana y el inicio de la siguiente semana, tenemos 23 con 37 para el día sábado, solamente un 10% de probabilidad de lluvia, no es nada por qué preocuparnos. Ya para el día domingo vemos 23 con 36 y esto se mantiene hasta el día martes, vemos cómo incrementa hasta 38 grados la máxima para el día martes. Y el miércoles se mantiene la misma temperatura, solamente contemplamos nuevamente ese 10% de probabilidad de lluvia, solamente tenganlo preparado al salir de casa. Con esto nos despedimos en el pronóstico del tiempo, que sigan excelente y les mando un gran saludo a nuestra casa. Que estén muy bien.